Música Música Y la canción me exigía que un tozo ron dejo de la barca y se fue andaba poniendo de que le rinco Acá dentro de los tontos, acá nos se fijaba pa' que tal está aquí porque no es si la duda Damos que no se compre por eso, un deseo de más pegado con colores y su cuerpo De la calle y tiraba pa' las pisiones El asilo rojo, el asilo está morando de la ciudad de Pereira, del siglo XXI del Estado Ha formado en el artigo Ahora, el llamado es para Gustavo Guadalajara. 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 ¡Gracias! 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 ¡Voltealo, voltealo! ¡Voltealo, voltealo! ¡Montealo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo te今十�, si no eres la mano! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Buenas! ¡No puedo, no puedo, vale! ¡Ale cabimos! ¡Gracias! ¡Fin calor, en color! ¡Gracias! ¡MThere está la gordo! ¡La gordo! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Un cielo! ¡Un cielo, un cielo! ¡Acción! 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 ¡Aplausos! ¡Oh Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Mano! ¡Mano! ¡Cortora! ¡Cortora! ¡Vamos. ¡Cortora! ¡Vamos, vamos! ¡A los que vinimos! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guardia! 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 ¡Guard ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!